Música Buenos días, ¿qué tal? Pues aquí nos encontramos en el Club de Tennis Malaga Club de Tennis Malaga, emblemático club de tenis Club histórico y bueno, uno de los mejores, no solo de Málaga, sino de Bucía también Y ahora con muchas anécdotas, por mi parte por lo menos, porque fue uno de los primeros clubes allá por el año 83 que digamos, fue mi primer bautizo a la hora de jugar mis primeros torneos federados o de competición Y también fue, perdón José, también fue el último club que visité en mi último torneo federado allá en el año 2015 Hay muchos años, muchas anécdotas, muchos recuerdos y bueno, no solamente esta parte del club que veis sino, bueno, también está abajo el barro Durante, hay una coche de pádel también, o sea que hay un club que todavía no se ve y muy completo, ¿no? Y bueno, sobre todo este club ha sido un referente en Málaga y en Andalucía, porque siempre ha apujado por las nuevas, digamos, raquetas emergentes, alevines infantiles De hecho, ha tenido muchos campeones, entre ellos, José, que está aquí delante Impresente Y hay más jugadores, pero no, la lista es tan larga de que han pasado por estas instalaciones que no merece la pena comentarlo, porque si vamos a estar aquí un demasiado tiempo Sí, bueno, vamos a contar aquí nuestra batallita Exactamente Un poco recordatorio, ¿no? Para saber que, bueno, que hemos jugado en este gran club Y... Sobre todo, perdona, José, sobre todo, quizás es el único club que hay dentro de Málaga, ¿eh? Es de tierra batida Sí, eso seguro No hay ningún... Bueno, ahora se han hecho nuevas ahí en... En donde está Martín Carpena Sí, pero no... Pero ese no es el nuevo, este, claro Este tiene mucho... No tiene la solera y no tiene el prestigio que tiene esto Sobre todo con la escuela de... Que siempre han alarveado ellos y que antes, te digo antes, han sacado muy buenos jugadores Este es un club histórico y hay fotos en blanco y negro, o sea que... En blanco y negro, que la pasaremos más adelante La verdad que... A mí me trae muy buenos recuerdos y muchas anécdotas que no vienen ahora a colación Porque no me hace la pena No estaríamos aquí hasta mañana para hablar de esto Sí, bueno, y... Bueno, aquí la gente que lleva en el club son conocidos nuestros Aquí están dando clase entre otras, hay muchos profesionales, pero... Están dando clase entre otros... Gabriel Aro... Está también... Juan Gavilán... Está Carlos Lacambra... Está en la zona de pádel... Está José Luis Gutiérrez de Álamo, que ha sido también un gran... No solo jugador de tenis, sino de pádel también También... Y... Y bueno, aquí está nuestro anfitrión, que es José Luis Condor Que... Que ahora hablaremos con él un ratito Ajá... Y... Y bueno, qué te parece si... Si llamamos a José y hablamos con él Damos paso entonces a José Entonces... Ya ahí comentamos unas cosas y ya has con él, ¿vale? Pues enseguida hablamos con él Ahí hablamos Hola chicos, aquí estamos con... Con José Luis Condor Aquí nuestro anfitrión y... El jefazo de aquí de... El Club de Inmanes Y bueno, vamos a comentar cositas con él acerca del club, ¿no? Pues... Que nos puedes contar acerca de... De cómo va el club y la escuela, los niños... Que bueno, siempre habéis tenido de los mejores... Bueno, gracias a Dios el club, la verdad es que vamos a hablar de una situación bastante buena Después de todo este tema de confinamiento, pandemia y tal Teníamos miedo, ¿no? De cómo iba... Cómo iba a responder la gente Y la verdad es que gracias a Dios la gente está... Que tiene ganas de jugar La instalación a baile libre Pues favorece eso también El tenis de porte de poco contacto O casi sin... Prácticamente sin contacto Ajá Pues bueno... La verdad es que hemos notado un incremento de alquiler Desde... Desde que volvimos a abrir después del confinamiento Está pasando en tenis, está pasando en pádel Y vaya, por las tardes prácticamente... Todas las tardes pistas llenas O sea que... Por ahí la verdad es que es muy complejo Y luego en cuanto a la escuela Pues bueno... Destacar ahora el último resultado que han hecho las chicas Las chicas del equipo alevín femenino Que han quedado campeonato de Andalucía Y se han clasificado para el campeonato de España que jugaron próximamente Y bueno... Y ya saben... Entonces... La buena labor que van haciendo Y que siempre pues destacar que hay algún campeonato de Málaga, campeonato de Andalucía Y siempre vosotros habéis un referente en Málaga a la hora de sacar... Desde... Bueno... Desde... Desde que ya había buena cantera Exactamente Eh... Desde José pues hasta la fecha siempre suele haber algún... 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 Algún chico... Muy bueno... Pero... Una labor entonces... Sí... No es más fácil... Estar siempre ahí compitiendo y teniendo los mejores chicos No es más fácil... No es más fácil mantener siempre ahí el... El... El nivel... Claro... Y vosotros sabéis lo difícil que es sacar a... A un chaval... A un chaval... Que sea la campeón de... De algo... Claro... Es complicado... Y bueno... Por mencionar un pequeño apunte de... De padel... Porque bueno... Hemos comentado que estaba... José Luis Gutiérrez del alma... Que lleva... Eh... Que lleva... El padel... Pero también me has comentado que estaba... Fermín Nogito, ¿no? Sí... Bueno, realmente el director de la escuela nuestra es Fermín... Ah... Entonces... Fermín empezó a trabajar con nosotros en septiembre... Nosotros es un tipo de... De gente... La verdad es que estamos funcionando muy bien... Y Guti también... Empezó en el mes de octubre... Ah... El mes de octubre está trabajando también con nosotros... Y la verdad es que ahora tenemos un equipo... Magnífico... Sí... La verdad es que... Muy buena gente y... Bueno... Gente trabajador... Trabajadores saben lo que hace... Y vaya... Muy buen equipo... La verdad... Y bueno... Lo vamos a contar aquí... En este club histórico... Una anécdota... Aquí nuestra... Eh... Con el permiso de... De Pacheco... Yo... Yo... Tienes todo el permiso del mundo... Eh... Bueno... Aquí... En la pista 3... Eh... Jugamos un... Un partido aquí... José y yo... Eh... Era para... Para clasificarnos para la VVC cadete... Yo... Yo ya estaba clasificado... Pero... Yo me la jugaba... Pero... Pero tú... Tenías que jugar... Eh... Había como una... Se clasificaban creo que hoy 4... Porque bueno... Aquí siempre en Málaga... Como hay mucha... Muchas fichas... Eh... De gente que juega... Eh... Pues... Tiene más plaza para clasificarle... y creo que eran 5-0 que se clasificaban y se jugaba una reflexión. Entonces, bueno, tú no tenías mucha confianza en clasificarte y salí hasta la pista un poco a verlas venir, ¿no? Y bueno, el resultado, chicos, era 6-1-5-1 y perdí el partido. Se empezó a llenar aquí la zona de gente, animando a José. José se vino arriba, empezó a jugar como verdaderamente. Juega él y yo ya no tuve respuesta. O sea, me remontó un 5-1 y luego me ganó el tercero. Es que no tuve respuesta ninguna. Entonces, lo que quiero explicar es que hasta el último punto, hasta que no se gana el partido. O sea, un punto te puede cambiar totalmente todo el partido. Y aquí, José, claro, estaba ganando puntos, ganando puntos. Y la gente animando. Venga, José, que puedes estar. Claro, es que el serino arriba de uno, de otro. No sé si te acuerdas de esa sensación. Sí, sí, hombre. Te ves en el partido perdido, ¿no? Bueno, empiezas a jugarse en tiro y tal. Te van entrando, te va a estar animando. El otro se pone un poquito más tensa de la cuenta. Y bueno, tú ves que te van saliendo cosas. Que antes no te salían, porque están más sueltos. Y al final el otro se va cohibiendo un poco. Entonces, bueno, y aparte, la gente te ayuda desde fuera, pues... Te va poniendo la cosa un poco de cara. Y luego entras en el tercer tercer y ahí, pues... A jugar de la de nuevo. Y... Te llevaba ritmo de crucero y yo... Pues, pues, vamos... Ese partido lo recuerdo porque es la única vez que eso me ha pasado. O sea, que... Aquí recordemos que José era... Una de las mejores futuras de Andalucía. Y con el rebejo unos años. No sé, que igual que tú, igual que yo. O sea, que... Yo no recuerdo... En el... En la ATP... A... Absurdos con el rebejo una mano que no se ha tomado mucho. Pero periciano. Y bueno, y luego... A partir de esa época empezó a cambiar un poco. Ya se empezaba a enseñar más a dos manos. Y había mucha más gente que jugaba a dos manos, ¿no? Hasta la fecha quizás sí. Sí que había más jugadores que jugábamos a una mano. Pero luego ha habido mucha gente o la mayoría que jugaba a dos manos. Y ahora es cuando, gracias a Dios, se empieza a ver otra vez... Bueno, gracias a Dios, digo, pues... Me parece mucho más bonito que... Claro. Que a dos manos, ¿no? Y bueno, ya por terminado, pues eso... Al final nos clasificamos los dos y jugamos en el... Club de Tenisbet y... Sí. Ahí el... Tiene al cadete. Y Guti también. Guti también. Guti también. Guti también. Guti también. Creo que he perdido con Pepillo Sánchez. Uff, ya es jugador. Ya es jugador. Ya es jugador. Es duro jugador. Corredoso jugador. Sí, duro, duro. Sí, bueno. O sea... Muchas historias y mal recuerdos, que bueno, eso siempre se quedará, ¿no? Claro. Y... Bueno, José, no te entretenemos más. Ehh... Favorito que no lo han ganado... O... Jokovic y Nadal, ¿no? Bueno, yo... Siento que hay un torneo en tierra, el favorito es Nadal. Para mí, ¿no? Luego ya pueden pasar mil cosas. Y en un torneo de dos semanas, cinco sets... Ya puede estar mal. Otro día puede estar enfermo. Otro día puede estar mosqueado. Pueden pasar mil cosas. Pero... A priori, favorito para mí, Nadal. O para que... Aunque le toque con Jokovic en semifinales. Aunque le toque con Jokovic en semifinales. Para mí... Sí. Para mí, sí. Yo te digo. O sea... Tienen niveles muy igualados y que puede pasar lo que sea. Pero... Yo apostaría... Apostaría por Nadal. Y ojalá que gane Nadal. Ojalá que gane Nadal. Ojalá que gane Nadal. Porque tendremos un especial. Y aquí... Le vamos a decir a los amigos que... Que también... Colabore. Porque sería algo... Y claro que sí. Colabore lo que haga falta. Bien. Un saludo. Gracias, chicos. Ahora seguimos con... Con la análisis. Con la análisis de la previa de Relancarlo. Y muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros. A vosotros por venir. Gracias. Hasta ahora. Hola, chicos. Bueno. ¿Cómo he venido aquí? ¿Qué os parece este sitio? Estamos bien, ¿no? Los chicos. El entorno es espectacular. Las cosas como que... Sí. Un día estupendo. Unas instalaciones estupendas. Que estoy deseando probarlas. Aquí el club nos ha dado... Nos ha dado carta libre. No nos ha puesto ninguna peca. Cosa que... Agradecemos. Agradecemos la colaboración del club de Tennis Málaga. Y... Y... Y la directiva. O sea, a todos. A todos. Y... 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 Y bueno, aquí estamos relajados. Vamos a comentar... A ver cómo vemos el... El cuadrito, ¿no? Y cómo puede ser Roland-Garro. Vamos... Vamos a mojarnos, ¿no? Roland-Garro 2021. Vamos a mojarnos un poquito a ver cómo es. Vamos a dar paso, antes de nada... A nuestros comentaristas que... Que tienen una opinión de... De lo que puede... Dar de sí Nadal en Roland-Garro. Lo que puede ser su favorito. Ajá. Y... Damos paso a nuestros calabaradores. A ver qué opinan. Adelante. ¿Qué tal? Hola, José y Pacheco. ¿Qué tal? Hola. Bueno, mis favoritos para este Roland-Garro. Eh... Son Nadal y Yokobin. Si me pedís otro nombre... Probablemente... Eh... Mmm... Tiem. Pero bueno. Si a Rafa le acompaña el físico... Vuelve a ganar este año, seguro. Vamos, Rafa. Jeje. Bueno, chicos. Un abrazo fuerte para todos. Cuidaros mucho. Besitos. Hola, José y Pacheco. ¿Cómo estáis? Mira, yo no voy a hablar de... De favoritos en plural. Porque para mí... Hay solo un favorito para Roland-Garro. Y ese... Ese Rafa Nadal. Viene de ganar en Roma. Viene con confianza. Bueno, también ganó en Barcelona. Y... Es que es su... Yo pienso que es su... Es su... Es su Grand Slam. Es su pista. Su superficie. Tierra abatida. Cinco sets. Y... Es que solo lo veo a él como máximo favorito. Y... Porque los... El segundo... Yokobin. Bueno, Yokobin lo veo dos, tres... Cuatro escalones por debajo de él. Ya se vio en la final de Roma que... Salvo el segundo set. Que tuvo ahí un pequeño bache. Ya después... Volvió otra vez Rafa a lo suyo. Y... Como he dicho antes. Su superficie. Cinco sets. Es su ciudad deportiva me integrando. Eh... No sé. No veo un... Otro... Que se le pueda acercar a... A Nadal en... Que le pueda arrebatar... Su 21 Grand Slam. Es que... Sí, vale. Después está... Llanet James. Chichipa. Rubres. Eh... Bueno, MPD lo tengo totalmente descartado. Sting que viene mal. Pero... Mmm... Solo lo veo a él. Sinceramente... Solo lo veo a él. Después... Bueno... Yokobin. Es Yokobin número uno. Eh... Si no se cruzan en... Semifinales. Por el tema de... Que va a Nadal como número tres. Eh... En el sorteo. A ver cómo va a ser sorteo del tres y el cuatro. Si no se enfrenta en semifinales... Yo veo que hará la final... Nadal-Jokovic. Pero vamos... Favoritísimo... Nadal para mí. Así que... Bueno... Esa es mi opinión sobre los favoritos. O el favorito para mí... De... Roland Garros. Un saludito. Muy buenas... Jota y Pacheco. Me alegro de saludar, hombre. Espero que estéis bien, tío. Con la pandemia esta que está dando más leña que la mano. En fin... Aquí... En el trabajo digo... Un ratito que tengo de descanso. A ver si le grabo el video... A estos dos... Bueno... El video... El marrón que me había metido. En fin... Sobre el 21... Que si el Islam... Que si Nadal... Otro año más... Otro año más... Otro año que va a ganar Nadal otra vez. En fin... Os digo, como aficionado, está claro que quiero que gane Rafa, porque sí, es un monstruo, es español y estoy con él a muerte. Como profesional, pues os digo que ya va siendo hora de la gente que viene detrás joven, vayan quitando a los mejores del medio, porque si no, cada año va a tener menos valor. No es lo mismo ganarles ahora, que bueno, son algo mayores, pero están ahí, están dando el callo, ganan, y no es lo mismo. Año que pase, van a ir perdiendo valor. Entonces, ya te digo, como aficionado, quiero que gane Nadal, y como profesional, me voy a mojar, aunque hay que ver en el sorteo si van los dos, o se puede encontrar en Semi, Yoko Binadá, o hablo de los dos, o no, hay muchos jugadores más, pero bueno, a ver cómo lo gestionan. Yo digo que si cada uno va por un lado del cuadro, no van a llegar ninguno de los dos a la final. Si van por el mismo lado del cuadro, es posible, porque no creo yo que en cuarto a lo mejor puedan perder con alguien, porque los que vienen detrás no los veo yo con el ímpetu, la mentalidad, el tesón, los momentos duros de partido que vienen, solucionar, en fin, no los veo. Entonces, tampoco sé quién podría llegar a la final de los que vienen atrás, pero me mojo, me mojo y ojalá me equivoque. Si va cada uno por un lado del cuadro, pienso que no van a llegar a la final, ninguno de los dos, y si van por el mismo lado del cuadro, me temo que sí que va a ganar Nadal otra vez, tío. En fin, esto es más de lo mismo, más de lo mismo, todos los años, todos los años igual. Y así llevamos ya, ¿cuántos años llevamos ya? Si desde que nací yo en el 62, mira tú los tres en el ranking de Master Me, de Grand Enlán, y los demás están tanto retirados, hasta el 30 o el 33, que es muy rey, que tiene... Es que no lo entiendo, es que no lo entiendo. Es que ya va siendo hora de que la juventud diga, aquí estoy yo, si no, lo tenemos con bastón, en cuarto. Venga, aquí yo, enhorabuena, y muy bien las entrevistas, por lo menos nos tenéis ahí dando leña. Hasta luego, un abrazo, chulo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué pasa José Muñoz y Francisco Pacheco? Don. Don, Francisco Pacheco. El sabio, el sabio malagueño, y José, yo qué sé, José es el sabio, José, tú no es nada, Picha, el sabio es aquí Pacheco, lo que hay. ¿Qué manera lo han agarrado, Picha? Bueno, con el punto de vista, Rafa, estando yo físicamente, no hay Dios que lo pare. Lo dije en Roma y pasó. No es que yo sea... Se ha cargado a Xverev, se ha cargado a Chichipa, se ha cargado a... Incluso con bola de partido, en contra. Que sí, que estaba sacando el otro, pero... La presión de Rafa se ve que le ha gestionado bien, así que... No le hace nada mal. No creo que le afecte a poner 14. No. Yo voto por Rafa una vez más, y Tipsipa. ¿Cómo, cómo? Tipsipa. Tipsipa, sí, quién es. Tipsipa. Tipsipa. ¿Gipsy Kings? 50-50. Así que... Te lo pongo aquí. Esos son mis favoritos. 14 Grandes Lang, 14 por Langarro, perdón, y 21 Grandes Lang, para Rafa. Paco, tú cuando jugabas al tenis fuerte, ¿cuál fue tu mejor nivel, o sea, tu mejor época? Bueno, Fioro, ¿a qué edad fue tu mejor nivel? ¿23-24? No. ¿Menos? 16-19. 16-19. O sea, la edad que tiene ahora mismo es que a la Ancalaz, que tiene 18. ¿Cómo lo ves? A la Langarroos. ¿Pasa previa? Pasa. Sí. ¿Y luego? Pasa, pasa. Ha ganado una TP-250 ahora otra vez. ¿Y luego? ¿Otavo? ¿Suerte? Lo hace bien. Son cinco sets, ¿eh? Son cinco sets. Un niño con 18 años que está bien de la cabeza, ¿eh? ¿No? Es complicado. Es complicado, pero bueno. Vamos a darle un voto de confianza, al mínimo un partito que ganes. Vamos a tirar un poquito por la patria de nuevo. Pues chicos, suerte, Nadal. Suerte, Rafa, suerte. Suerte. Chao, Paco. Chao. Chao, Pacheco. Chao, José. Chao. Pues bueno, prácticamente es lo que comentamos todos. O sea, todos estamos en la misma línea. Muchas gracias, Toni Bejarano, Enrique Jaime, Alberto, Paquito, María Ángeles Biscocho. Muchas gracias por los comentarios. Por los comentarios y la colaboración. Bueno, empezamos por los favoritos, Nadal y Djokovic. Que han tocado por la misma parte del cuadro, se verían en una hipotética semi, en finales. ¿Qué opinas de las palabras de Ibanissi? Que espero que encafe de nuevo a Djokovic. Que ha dicho que, antes de que saliera el cuadro, dijo que él quería que se vieran en semifinales. Hombre, yo creo que Ibanissi, teniendo la referencia del año pasado, yo creo que es mejor si me seguís mejor callado, y la verdad es bastante, no sé. Es un poco prepotente por su parte, pero bueno, está en todo su derecho de opinar, ¿no? Pero bueno, ojalá le salga mal, igual que el año pasado, cuando dijo que Nadal no tenía ninguna opción en la final, no sé qué. Y bueno, la verdad que Djokovic tiene un cuadro no muy exigente. No, no es exigente. Puede llegar a cuarto perfectamente. Bueno, octavos le tocaría a Don Flynn, que no está en muy buena forma. Y también este, el italiano Caruso, que siempre, bueno, entiende al competitivo. Yo creo que, yo veo que Djokovic, el camino que tiene Djokovic este año, es directamente casi, casi seguro, que va a llegar a las semifinales, casi, casi de finales, independiente siempre a los rivales, o posibles rivales que pueda tener. Bueno, no. En mi opinión, es verdad, una cosa, hay que tener en cuenta, yo, no lo malajaría, pero bueno, que por el lado de Djokovic, en un hipotético su cuarto de final, se enfrentaría con el típico Roger Federer. Sí que es cierto que Roger Federer no está en su mejor momento, sí que es cierto que Roger Federer necesita muchos partidos para encontrar su tenis, pero es un partido atractivo por parte de ambos. ¿Pero tú crees que Federer va a llegar a cuarto? No, yo creo que no, porque le faltan muchos partidos, le faltan muchos rodajes, pero cabe esa posibilidad, ¿verdad? Roger Federer ya sabemos que el típico tiene tenis para hacer eso y mucho más. Ahora bien, que llegue a cuarto lo dudo, pero no lo descarto tampoco, o sea, no lo descarto al 100%. A ver, tiene un cuadro como para pasar la primera semana. Claro. En octavos con Berrettini es el que tiene más complicado, pero yo creo que tiene tres partidos asequibles. Sí, yo creo que a la primera semana Roger Federer sí, sí pasa, a no ser que no esté tan bien y tenga algo. Pero, hombre, a mí me gustaría que se enfrentase a Roger Federer contra Jokovic, claro, Jokovic. Y, bueno, por la parte de que hablamos de Nadal, tiene un cuadro más complicado. Primero, primera ronda con el australiano con el que se enfrentó en Madrid, Popitín. Popitín. Luego, de todas formas, yo, aunque tú creas que lo tiene más complicado, a mí me da la sensación de que los retos que le puede presentar este Roland Garros a Nadal, le van a venir muy bien para el supuesto partido que tiene en mente con Jokovic. Porque Nadal en Roma, por ejemplo, también tuvo un cuadro muy exigente. Tuvo primera ronda al canadiense y después tuvo al Berrett también. Entonces, pienso que a Nadal a un cuadro medianamente complicado le va a venir, incluso a mejor a la hora, digamos, de enfrentarse contra, hipotéticamente, contra Jokovic. Porque así va a estar mucho más rodado y Nadal todavía, yo pienso que todavía, en Roland Garros, este año no ha demostrado todavía el nivel que puede alcanzar. Es lo que pasa que, bueno, esperamos que Nadal esté bien físicamente, porque, bueno, tú tienes razón en eso, pero Nadal tiene 35 años ya, o sea, cuanto menos desgastado llegue a semifinales es mejor. Sí, yo creo que sí, pero antes de menos horas de fiesta es mucho mejor, pero tú bien sabes que Nadal es una persona que necesita mucho rodaje. De todas formas, también hay que tener en cuenta la cosa que Nadal, en la temporada de tierra ha ido de menos a más, y Jokovic también ha ido de menos a más, pero el resto de jugadores han tropezado, digamos, casi en el último torneo, casi han tropezado. Bueno, segunda ronda estaría, en teoría, Hugo Gastón, pero tampoco llega muy fino. Porque jugó hace poco un challenge y perdió. O sea que Hugo Gastón, recordemos que fue la sensación también del año pasado. Al eliminar, no, al llevar a Dominic King al límite, ¿no? Y bueno, y también, también se cargó a la Berinka, a Finicen, hizo un torneo bastante, bastante bueno. Y bueno, también en tercera ronda lo tocaría con uno que está muy informa, que sería Sonego, que ha hecho una espectacular torneo en Roma. Y en octavo de final, Sinner, y luego cuarto, Brublet. Brublet. Hombre, tanto Sinner como Brublet son jugadores ya de otros calibres. No, pero creo que Nadal va a solventar los partidos. Debería ganar. Los partidos lo va a solventar bien. No debería ganar, o sea, debería de ganar como mucho que se le complique un set o que haya un cuarto set a algún otro partido. Porque siempre que esté bien. Vuelvo a repetir lo dicho antes, es que Nadal ha ido de menos a más y, por ejemplo, Yannick Kinger ha ido al contrario, ¿vale? Igual que Rublet. Rublet también ha ido un poquito de más a menos. Entonces, ahí yo creo que básicamente van a llegar casi seguro al 90% a las finales Djokovic y Nadal. No veo yo todavía al resto de aspirantes a quitarle el trono de Roland Garros. Así que se va a ser más complicado que Nadal. Además tiene un día de descanso, se puede recuperar. Lo veo más complicado, la verdad. Y bueno, por el tema de españoles más destacados, Roberto Bautista y Carreño, y David Obi. David Obi, tienen un cuadro, bueno, que tampoco se pueden quejar como para poder pasar la primera semana. O sea, lo tiene un poco más complicado David Obi, pero yo creo que también la primera semana, si está a buen nivel, que creo que sí, la podría pasar. Luego ya en esa parte del cuadro yo creo que están todos los mejores. Está Celeste, está Sissipa, en fin, hay una serie de jugadores por ese lado, está Thin también. De todas formas, tanto como el Beret, yo veo más la parte de abajo, quizás mi opinión, es que veo a Gipas como semifinalista, casi seguro. Y después veo en el otro lado, quizás una sorpresa. Porque recordemos que Gipas no llega en su mejor momento, y Dani Beldever, pues no le gusta la tierra batida directamente. Entonces, con ese lado, el cuadro, pienso yo, que puede haber sorpresas. No, 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 puede haber sorpresas porque, bueno, normalmente siempre las hay, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver. El cuadro de chicas, bueno, hablamos de Muguruza y de Pablo Abadosa. Muguruza llega mucho mejor, acaba de ganar un 250, Muguruza ha estado entrenando estos días en Puente Romano. Que, bueno, puse una foto, no sé, te la quito en Facebook, puse una foto de las manos, te llenas de callos, impresionante. No, no lo he visto yo, no lo he visto yo. Impresionante las manos, tío. Todo llenas de callos, o sea, da susto. Y, bueno, a ver, Muguruza iría por la calle de la campeona del año pasado, de la polaca, de la tec. En fin, es una incógnita como... Sí, el cuadro femenino es más complicado. Como llegue a Muguruza, ¿no? Es más complicado porque tenemos menos, digamos, representación. Y es lo que tú bien comentas, no sé, es una incógnita en el sentido de Muguruza a ver cómo llega y Paula Abadosa a ver cómo está después de haber ganado el torneo. ¿Qué te has comentado? Y, bueno, Paula, en la forma que está, pues llega bastante lejos, ¿eh? Va por la calle de Sevalenca. Creo que se enfrentaría en cuarto, no parece. Y me gustaría ver ese partido. Así que, bueno, a ver si... A ver si tengo en papel y se pueden clasificar como mínimo para la segunda semana. ¿No? En la segunda semana puede pasar de todo, ¿ya? Claro, en la segunda semana puede pasar de todo porque ya han cogido lo suficientemente del ritmo. Y ya aquel que pasa, digamos, a la segunda semana puede ser aspirante al título tranquilo entre tanto masculino como femenino. Y, bueno, pues nada, chicos, aquí... Yo te dije que a mí sí me gustaría que se enfrentaran en semifinales, no solo para quitarle puntos a Nole, sino, o sea, le quitas ya directamente de poder tener o contar otra final más en sober y mucho más, pues de quitarle ganar otro gran eslar. Bueno, y José, si tú opinas, en la parte de abajo del cuadro, donde está el Romilí, el Beret, etc., ¿quién puede, digamos, con más opciones, llegar a una hipotética final? Claro, yo veo a Xizipa, yo veo a Xizipa, o sea, Beret va, Xizipa... ¿Tú verías una final entre Nadal y Xizipa, tío? Puede ser, perfectamente. Ajá. Porque... Claro, ¿y Xizipa qué? Por lo siguiente es el que está más en forma, quizás. Va a Xizipa por su calle, o sea, eso puede ser un partido bastante gordo. Ajá. A Tim no, la verdad es que no lo descarto. A Tim llega mal, pero Tim a 5-6 y Roland Garros y no... Es un ambiente diferente, la pista es totalmente diferente, más grande, el sonido al pegar la bola es totalmente distinto, la motivación es distinta. Yo a Tim no, la verdad es que no lo descarto para nada. Pero bueno, si hay que mojarse, yo digo, Nadal por un lado, Xizipa es por otro. Vale. ¿Y quién ganaría entonces el torneo para ti? Ojalá... Enfrentándose a Nadal y Xizipa por otro lado. A 5-6 lo veo a Nadal, muy favorito a Nadal. Xizipa está el número uno en la race de este año, es el que más partido ha ganado, pero en tierra, con el trevejo, una mano encima de Xizipa, yo es que es súper favorito a Nadal. Si gana Nadal el Roland Garros tendríamos que hacer un vídeo especial, ¿no? Bueno, haremos un vídeo especial, pero bueno, no queremos adelantar acontecimientos. Adelantar acontecimientos que todavía queda... Sería algo especial histórico, pero bueno, ya lo haríamos. Y ahí lo iremos desvelando un poquito a poco. Así que nada, chicos, desde este marco incomparable, pues la verdad que aquí es para tomarte una cerveza. Despedimos este vídeo y bueno, hasta la próxima. Haremos el vídeo cuando acabe el Roland Garros, a ver qué es lo que ha pasado. Y esperamos que nuestras mediciones, pues, hayan sido lo más apresada posible. Exactamente. A ver si gana Nadal el 14 Roland Garros y el 21 Roland Garros, y ya lo haremos. ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! Venga, hasta luego y muchas gracias. Hasta luego, gracias.